¡Hola, hola, hola, youtubers y youtubers! Bienvenidos aquí al canal de SilverNightsPC3, estamos con SilverTroll y nos toca jugar contra el Aston Villa, que no, o sea, tuve ese Lampsus mental en el otro capítulo, pero sí, jugamos contra el Aston Villa y en tres días jugamos contra el Milan, así que voy a intentar jugar lo más tranquilito posible para no cansarme y que me... a ver, ¿qué vamos a coger? ¿nos ponemos esta? ¿la blanca? ¿está un vil aquí? Sí, no ponemos esta, ¿por qué no? Espero que se vean bastante bien, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Ah, sí, comentaros, ¿veis que no tenemos a Rooney? Se lesionó en el entrenamiento, chicos, vaya, vaya día para lesionarse Rooney, pues estaría fantástico que me pusiera a mí en el sitio de Rooney, pero claro, tenemos a Belbeck, que lo tiene que poner allí adelante, cuando tendría de poner a SilverTroll en el lugar de Rooney, que es el lugar este de media punta, ¿no? Pero no, aquí es el señor Silalex Ferguson, no le da la gana de ponernos a nosotros por detrás del delantero. Bueno, vamos a ver cómo va la clasificación, a ver si nos muestra algo, a ver si nos muestra ahora, por ahora nada, ¿eh? Vamos a ver si nos muestra, es los Tottenham 36, Manchester 34, y han jugado Chelsea, Arsenal, y bueno, se están acercando, se están acercando, y esto se está apretando. Bueno, aparte está lloviendo, y ya sabéis que cuando llueve, no me gusta nada. Así que, vámonos a por ellos. Venga, venga, aquí Belbeck haciendo pasos imposibles, ¿cómo no? Al final se va a tener... Vamos a ver, intentaré moverme, os digo, no correr mucho, con tranquilidad. Puff, correr lo justo solo, para que Silbertrol esté lo menos cansado posible, y podamos jugar contra el Milan, en la Liqueza de Campeones. Es que si por casualidad es grave, ya ganara el Milan, y ganara el Lisboa, no sé si... Si pasaríamos nosotros, porque habría ganado un empate a... A 10 puntos. Bueno. A ver dónde va esto. Es increíble. ¡Eh! ¡Pff! Si se la quité yo, ¿cómo me la volvió a quitar? Venga, para arriba. Muy bien. Es que fuerte tiene este jugador. ¡Venga ya! El contragolpe tenía buena pinta, pero no han sabido concretar... ¡Banan! ¡Ay, Dios mío! ¡Acercándose con el balón controlado, a las inmediaciones de la parcería contraria! Eso ya sube. ¡Ay! Venga, perfecto. Vamos a ir subiendo. Controla Silver. ¡Aaah! No me gustó nada el control, o sea, la manera de orientarse que tuvo. No lo vi. O sea, no estaba orientándome de esa manera. No sé, chicos, ya os digo que después de la última actualización, aparte de que todo me ha ido fatal. No sé si habrán modificado algo de la jugabilidad, no creo. Esperaría que no. Pero es que me va peor de lo que me iba normalmente. Y claro. ¡Vamos! ¡Vamos, John! Muy bien, venga, vamos a ver dónde vas. ¡Venga, nada, nada, nada! Es increíble, bueno. Pensaba que la controlaba. Pega un despeje, les va bien a ellos. Es increíble. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Joder, pero ¿por qué se la pasan? Se la estoy pidiendo allí y se la pasa a que está más adelante. Es que no lo entiendo. La verdad que no sé de qué va esta peña. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Joder. Si el pase tampoco no iba fuerte como para que se fuera por banda, ¿no? Al menos yo lo vi así. Fue un pase bastante bien. Es que no corren. Mirad, mirad. Mirad. Vaya mano que ha sacado de Gea. Vaya mano. ¿Pero qué es esto? Hombre. Raro que hubieran puesto ellos el cuerpo, ¿eh? Porque mi equipo normalmente no lo ponen. ¡Colgándola! ¡Colgándola! ¡Y qué golazo! Y Silbertron dando asistencias. ¡Fantástico, fantástico, fantástico! ¡Gran golito! ¡Gran golito! ¿Qué pasa le ha metido Silbertron? Y qué bien rematado Van Persie. ¡Fantástico, fantástico, hombre! Y nos hemos cansado bastante poquito, creo. Así que vamos muy, porque muy bien. Ahí tenemos un pelín más de la mitad. Bien, 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 bien. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Ahí como felicitan a Silver. Porque saben que ese centro ha sido perfecto. Venga, chicas. El balón echa a rodar y comienza el segundo periodo. Vamos allí. Que tenemos de Gana este partido para continuar con nuestras expectativas. expectativas. No me hagas correr, hombre, Valencia. No me seas maldón. A ver, a ver. Es suerte, me imagino que el remate ha sido malísimo. Vamos por aquí. Fíjate aquí, hombre. Ahí. Mirad Van Persie, que va al trote, el muy mamón, y no se adelanta. Bueno, aprieta a los defensas, tú que eres el delantero punta, hombre. Es que... Es que de verdad que... Que no entiendo. Y ahora esto. Es increíble. Que va a ir de esta manera. Hay los primeros de aquí, los primeros cambios. Y... Vamos a ver si podemos marcar otro golito, porque sería interesante... Dejar esto lo mejor posible, ¿no? Bien, bien, bien. Recurando aquí. Muy bueno. ¡Oh! No llegó. ¡Qué pasión, coño! Se me quedó... Atrás la pelota. ¡Qué pasión, coño, coño, coño! ¡Flecher! ¡Ay, qué buen balón, qué buen balón! ¡Valencia! ¡Conecta con éxito! ¿Qué ha pasado? ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Pff! ¡Pff! Dios, si me hubiera pasado el balón antes a mí... En... En la frontal, cuando se lo pedí... Pues a lo mejor hubiera sido diferente. Pues claro. Dios, a mí nunca. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está... ¡Ahí, muy bien, hombre! Vamos subiendo. Pero a ver, ¿por qué no las sueltas antes de que te cierren esos dos jugadores? A ver, vamos a ver. Está bien fuera de juego, tío. Es que yo que sé que buscan ya. Yo que sé que buscan. Bueno, ¿quién va a entrar? ¿Quién va a entrar? ¡Pack! Hacía tiempo que Pack no entraba, ¿eh? O sea, normalmente tenían que cambiar al delantero, ¿no? Para que entraba Pack. Pero es que hacía tiempo que no... Que no entraba. ¡Ojo a esa jugada! Vamos muy bien. ¡Qué gran circulación! ¡No, no, no! Disparó, pero encontró los pies de Van Persie. Es que, ojo. Venga. A ver, ¿dónde vas? Vamos, Bebek. ¡Qué buena! ¡Qué! Pero, ¿cómo ha fallado eso? Con la jugadita que se había montado allí y el pase de Belbek. Buenísimo. Ahí, bien. ¡Falta mía! Increíble. Increíble. ¿Cómo podría ser eso, falta mía? Si viene el tío y me arrolla. A ver, ¿a quién van a cambiar? Parece que van a hacer cambios en el Aston Villa. Lowton. Lowton. Y entra Lichard. Pues no. Minuto 83. Silbertor con la mitad de energía. Fantástico. Para igualar el partido. Uff. Vaya mano. Minuto 85. Bien, saca de aquí. Perfecto. Vamos con tranquilidad. Vamos subiendo todos aquí. Con calma. No estoy corriendo para ir con toda la calma. Y consigue cortar la jugada. ¡Oh! Eh, eh, eh. ¡Pepinas! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué chuta con la izquierda? Soy diesto y siempre busca chutar con la izquierda. Son cosas increíbles, de verdad. No, no, no se entienden, pero bueno. Bueno, mejor De Gea nos ha salvado el partido también, quieras o no, porque han tenido un par de ocasiones bastante buenas. Pero importantísimo el centro de Silbertron y el cabezazo de Van Persie, que gracias a eso marcó. Pero bueno, vemos que los Spurs continúan ganando, así que nos mantenemos a esos dos puntos de diferencia. ¡Qué cabroncetes los Spurs! Tottenham, ¿no? Pero bueno, espero ya el siguiente partido con Anser, espero que me convoque. Jugamos contra el Minar, en teoría tendría ganas de jugar. Demuestra su creatividad en los últimos encuentros. Fantástico, hombre, ya la hora que te des cuenta. Pac está a un gran nivel, si parece el Yao Ming, el Pac. Pues bueno chicos, espero jugar el último partido que tenemos contra el Milan, así que ya sabéis, nos vemos el siguiente partido en la Champions, que nos convoca, claro. Así que comentar, puntuar y hasta la próxima, amigos.